Es bastante bueno, es un total muy duro, pero vamos a ver, yo creo que va a salir un bonito encuentro. ¿Perú puede llegar como favorito? Eso queda de lado, eso queda de lado cuando ya uno se da al campo. Va a ser la fase alimentada, la esperanza, la ilusión en el grupo, ¿no? Sí, sí, pero ya desde que nosotros salimos de Lima sabíamos que veníamos de hacer una competencia dura, a pesar de no tener a todas nuestras figuras, pero ya sabíamos que veníamos muy unidos. Es muy diferente por la distancia que ya estamos y creo que va a estar el partido para cualquiera de los dos y que gane el mejor. ¿Qué rival esperan de Colombia? William, William, el hecho de que puedas jugar al lado de Pablo Guerrero, ¿cómo lo tomas? No, la alegría, imagínate. Muy contento y nada, ojalá que te dé. ¿Sales con el gol al equipo? No, todavía, todavía es mañana. Pero es que hemos venido viendo los partidos, un partido de bastante compacto, y en el caso con mucho de la gacha y que aprovechan la seguridad. ¿Cuál es la idea de Perú para salir a este partido? Tratar de puterestarle, de quitarle la penata y por ahí aprovecharse un juego. Gracias.